No sabe por qué, ni cómo pasó No faltaba nada Él tenía más que todo Una noche al despertarse Se desconoció Un vacío eterno Y una voz sonó en silencio Ven a mí, déjate sentir Eso que alguien robó No confundas por nada el verbo Amor Ven a mí, conviértete en jardín Vuélvete una canción Hoy resuena en tu alma Los ecos de voz Echos de voz Esa tarde gris fue su límite Dejando sus alas Él salió en busca de algo Despertando a un nuevo rumbo Solo se me entregó Mientras se perdía Lejos una voz decía Ven a mí, déjate sentir Eso que alguien robó No confundas por nada el verbo Anduviste siempre detrás de una ilusión Esperando astros que se alineen a vos Nada es tan trágico debajo del sol Si despierto a tu alma Escuchando mi voz Ven a mí, déjate sentir Eso que alguien robó No confundas por nada el verbo Amor Ven a mí, conviértete en jardín Vuélvete una canción Hoy resuena en tu alma Los ecos de voz Echos de voz Los ecos de voz